La madrugada del pasado domingo un bus con hinchas de Santiago Wander sufrió un grave accidente de tránsito en la ruta 5 sur frente a la comuna de Maule. El hecho se produjo en el kilómetro 265 donde por razones que son investigadas por carabineros, el conductor del bus perdió el control y volcó en una zanja cuando se desplasaba en dirección norte. Los hinchas de Santiago Wander venían retornando desde Concepción, donde se había disputado la final de Copa Chile 2017 que coronó al equipo Caturro luego de vencer a la Universidad de Chile por tres goles a uno. ¿Qué pasó en lo siguiente? Que en la caravana venían las fuerzas especiales. ¿Ya? Bien. Y de repente ya andando tanto acá, las fuerzas especiales empezaron ante mi tente y se tiró a la orilla hacia la verga. Y yo con mi compañero que me llamó el tráter, me preguntaba que qué estaba pasando. Y me dijo que habrán que dar un pan de petróleo. No creo, pues le dije yo como... Y la gente atrás todo ni durmía. Nadie venía a ver donde voy ya. Y de repente vamos a pasar camiones, autos y todo el asunto. Entonces pasan los pocos. ¿Por qué? Porque estaba en la verga. Perdón. Estaba en la verga. Y lo hicimos un poquito y pasamos. Pero no fue esto. ¿Por qué? Y mucho más allá, por ejemplo, desde allá para acá. Me dijo, no, allá vienen mis hijos. Allá elegimos. Con la sirena puesta por segunda pista, tirando los vehículos para la orilla. ¿Ya? Y avanzamos en alto espacio. Hasta que llegamos hasta aquí. Y de repente todos los vehículos se hayan. Empezaron. Hay cadenas. ¿Ves? Es por segundo. Nosotros veníamos por segunda pista. Y va y me dice, ¿cómo usted es por allá? ¿Puedes pasar? Pues le digo. Y por acá vienen las lieras sentándose así por las colas que me voy a frenar. Y eso pasó. Los pilló a todos. ¿Qué hicimos? Mi compañero de Valls se gana para la orilla para si pasaba por el caño de tierra. Y como es muy angosto, se le fue por acá. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué creyeron de todos los vehículos? Si ya había dado la pasa. ¿Por qué? No sé. Producto del accidente de tránsito se reportaron al menos 17 personas alucinadas. Ninguno de ellos con riesgo vital, siendo derivados tanto al hospital de Talca como en la comuna de San Javiera. Me contabilizan 17 lesionados. Ya está por confirmar. Estamos revisando la nómina del bus para saber cuánto es la totalidad de los pasajeros que venían. Estamos en esos... ¿Cómo están los pasajeros, algunos de ellos, comandante, de acuerdo a su apreciación? Mira, uno se fue grave. Ya los demás pasajeros están con lesiones. Pero eso va a tener que evaluar el personal de salud. ¿Hay menores también? ¿Hay menores adultos? Hay varios menores. Pero estamos contabilizando. Perfecto. ¿Cuántos rescatistas están trabajando en el lugar? Porque apoyados de Talca también. Sí, apoyados de Talca. Mira, contabilidad en sí no la tengo, ya que ha llegado bastante durante este proyecto de la acción. Perfecto. ¿Solamente un bus involucrado en este accidente? Un bus involucrado. De acuerdo a la nómina no oficial, el bus trasladaba a 50 personas, 45 adultos y 5 menores que se vieron involucrados en este volcamiento de la Ruta 5 Sur. Claro, venía un bus, una caravana, aproximadamente 30 buses. Venía escoltado por el personal de fuerzas especiales en dirección hacia Valparaíso. Se dirigían desde, obviamente, la ciudad de Concepción. Y al llegar al kilómetro 269 de la Ruta 5 Sur, lamentablemente el bus le descontrola el conductor y se vuelca hacia el costado poniente de la ruta. ¿Cómo están los pacientes, tenientes, de acuerdo a su presencia? Hasta el momento los pasajeros estarían en buenas condiciones. Sería la segunda evaluación del SAMU. Aparece el carácter leve. Se hablaba uno grave, teniente. Se hablaba... No, no, estamos hablando eso. Estamos en espera que se ha hablado en el servicio médico de Talca, en el hospital de Talca y el hospital de San Javier. El bus viajaba en caravana junto a 30 vehículos del mismo tipo, lo que estaban siendo escoltados por personal de fuerzas especiales de carabineros tanto de Valparaíso como de la región del Maule. El bus viajaba en dirección de Asia.